Esto es un proyecto completamente que parte de cero, en un lugar donde las experiencias como estas no existen. Aquí se está haciendo todo desde los cimientos. Ahora mismo esta exposición es justamente eso, son las fundaciones de algo que se va a construir. Es la fundación en el sentido de, como en la arquitectura, que primero tienes que barrenar, profundizar y después empezar a construir hacia arriba. Yo creo que esto ahora mismo es eso. ¡Gracias! Para mí es muy importante que una galería como esta, que una institución del arte como esta se establezca en Cuba y seguramente tendrá un papel protagonista en este año de trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!